Miren, miren, ah, espectacular Dayana, Grupo Los Andes, representante de Chimborazo, es Dayana, miren, que espectacular Dayana, en la mitad de la plaza, miren, ah, esa elegancia, Dayana es digna, representante de aquí, de Chimborazo, miren, ah, ole, 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 tenemos nuevamente a Dayana, en la mitad de la plaza, miren, ole, ole y ole, miren, ole y ole, esta es Dayana, desde Chimborazo, miren, Chimboresense, bravo, bravo por Dayana, la gente, la ovaciona desde las tribunas a Dayana, de Grupo Los Andes, un grupo de toreras, miren, ah, ole, miren, esa elegancia Dayana, miren, ole, tenemos la otra torera también, ole, miren, ole, 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 nuevamente Dayana, miren, ole, miren, ah, miren lo que es la elegancia del torero de Dayana, miren, espectacular, el grupo Los Andes, nuevamente, Dayana va a la mitad de la plaza, en busca del toro bravo, miren, ah, que elegancia de toreo, que hermoso, como torrea Dayana, recalquemos que Dayana es chimborazo, muy intensa, no?, de Grupo Los Andes, miren, ole, 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 miren, ole, ole, cabe indicar que es un toro de la ganadería San Fernando de Mocha, es un toro de primer juego, ahora es el turno de la otra chica del Grupo Los Andes también, ole, es un toro de primer juego toro limpito es un toro de primer juego 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 es un toro de primer juego